Yo tenía todo a mi favor. Yo amaba mucho a mi hermano. Estoy extremadamente agradecido. Todos caminamos sobre una línea fina entre la vida y la muerte. La vida puede cambiar en un instante. Llega una tragedia inesperada, una relación rota, una terrible injusticia es hecha. Y te sientes tan desolado y perdido. Me di cuenta que esto era el fin. Nosotros queremos avisar la realidad de la muerte. No queremos hablar de ella. No sabía ni qué hacer ni qué decir. ¿Estás preparado para morir? ¿Estás listo para ese día? Gracias. Gracias por ver el video.